Charlas de Caleras, un podcast para que tu maíz rinda todo su potencial. Arrancamos una nueva charla de Calera para acercarles en pocos minutos información importante que los ayude a que el maíz rinda todo su potencial. Hoy estamos en contacto con Abuel Peralta, líder de modelos agronómicos de maíz, para hablar sobre la nutrición con nitrógeno justamente en este cultivo. Todos conocemos su importancia, pero hay muchas innovaciones sobre este tema y queremos aprovechar a Abuel, que es un verdadero experto, para que nos cuente. Hola Abuel, espero que estés bien. Para comenzar, me gustaría que nos ayudes a repasar por qué la fertilización nitrogenada es clave en el maíz. Hola Sergio, ¿qué tal? Sí, te cuento. El manejo de la nutrición nitrogenada en el cultivo de maíz es un factor clave, no solo para maximizar rendimiento, sino también para estabilizar cada ambiente de productividad. Para que tengas una idea, este año hicimos una encuesta junto con Marketing a diferentes productores para entender qué información necesitan para manejar adecuadamente sus lotes de maíz. De esta encuesta, los principales drivers fueron, por un lado, el manejo de la fertilización con foco en nitrógeno fue la información que más demandó el productor. El segundo fue el manejo de la densidad con foco en densidad variable. Y el tercer factor fue la elección del híbrido asociado a cómo manejar esa genética dentro del lote. Por lo tanto, es clave trabajar con la elección del híbrido y el ajuste de la densidad de nitrógeno por ambiente. No solo para incrementar rendimiento, sino para estabilizar esos ambientes de productividad. Teniendo en cuenta la importancia de la nutrición con nitrógeno que nos acabas de contar en detalle, Nahuel, ¿qué recomendaciones tienen desde DECAL para poder manejar este tema cada vez con mayor eficiencia? Desde el equipo de desarrollo del producto, estamos trabajando en recomendaciones de nitrógeno híbrido específicas para que la genética de DECAL pueda expresar su máximo potencial. Trabajamos en recomendaciones híbrido específicas porque hay una interacción muy fuerte entre los distintos factores, tales como el ambiente, la genética, la densidad y el nitrógeno. Entonces, para entender cómo funcionan estas recomendaciones integradas, primero, es clave entender el ambiente de productividad de cada lote. Segundo, es hacer una excelente elección del material. Desde este punto, DECAL tiene un excelente porfolio de híbridos que se adoptan a los diferentes ambientes que el productor tiene en sus lotes. Tercer punto, es necesario ajustar la densidad por híbrido, ya que cada híbrido tiene una densidad óptima por ambiente de productividad. Y cuarto, es necesario ajustar la dosis de nitrógeno por híbrido, ya que cada híbrido tiene una dosis óptima de nitrógeno por ambiente. De esta manera, surgen las soluciones integradas de DECAL. A modo de ejemplo, si un productor tiene un lote en pergamino de 12 toneladas, nuestra recomendación va a ser sembrar híbridos que se adapten a ese tipo de ambientes, como pueden ser el DECAL 7270 o el 7272, que son híbridos con mayor potencial de rendimiento de nuestro porfolio. Entonces, a modo de ejemplo, si el productor decide sembrar el 7270, la recomendación de densidad es de 93.000 plantas por hectárea, y la recomendación de nitrógeno es de 194 kilos por hectárea. Mientras que si el productor decide sembrar el 7272, la densidad es de 87.000 plantas, y la recomendación de nitrógeno es de 195 kilos por hectárea. Entonces, fíjate cómo cambia la recomendación de desmadejo de densidad de nitrógeno si el productor decide sembrar un híbrido u otro. Déjame mencionar y contarles que toda esta información técnica, toda la propuesta de valor, los productores y asesores la tienen disponible en nuestro recomendador agronómico digital que se llama Cultivio, el cual lo pueden encontrar en www.cultivio.com. Además de ir a Cultivio, y para ir terminando, Nahuel, sabemos que los productores argentinos siempre están viendo qué nuevas tecnologías pueden incorporar a sus planteos. ¿Por qué no nos contás qué se viene hacia adelante en este tema? Excelente pregunta, Sergio. En este punto estamos trabajando en Nitrógeno Smart. Nitrógeno Smart es un nuevo producto de Decalv que está en etapa de pre-lanzamiento comercial. En Smart, básicamente es una nueva estrategia de manejo de nitrógeno para ayudar a los productores a tomar las mejores decisiones de manejo de este nutriente. Básicamente, ¿cómo funciona Nitrógeno Smart? El concepto es hacer un monitoreo preciso del estatus nutricional del nitrógeno en el cultivo de maíz en cada ambiente del lote y transformar o transcribir ese diagnóstico en una recomendación de nitrógeno. Básicamente, tenemos un modelo agronómico que monitorea el lote desde B6 en adelante con imágenes satelitales capturando el estatus de nitrógeno y automáticamente se dispara una recomendación de nitrógeno para ajustar en cada ambiente dentro del lote. Por lo tanto, en Smart hoy funciona para productores que hacen tanto manejo uniforme como para productores que hacen manejo variable o trabajan con el concepto de agricultura digital. Por lo tanto, en Smart es realmente una solución a medida para cada cliente. Déjame, Sergio, contarles cuál es el impacto agronómico o cuál es la propuesta de valor de Nitrógeno Smart que les vamos a estar llegando a los productores. En Smart, por un lado, permite incrementar el rendimiento en 9.2% y a su vez también permite incrementar la eficiencia de uso de nitrógeno entre un 10% a un 25% de acuerdo a qué ambiente de productividad estamos trabajando. Por lo tanto, en Smart no solo incrementa el rendimiento sino también lo hace de una manera sustentable. Por lo tanto, cuando un productor compra una bolsa de cal no solo se lleva la genética sino también se lleva un paquete tecnológico de soluciones integradas, digitales y hechas a medida de cada cliente. Muchísima información para procesar y para aprovechar. Gracias, Nahuel. Te mandamos un abrazo y hasta la próxima Charla de Calera. Gracias a vos y hasta la próxima. Esto fue Charlas de Caleras. Un podcast para que tu maíz rinda todo su potencial.